Hola, soy el Dr. Eutimio José Pacheco Brito, especialista en medicina interna y terapia intensiva. En este momento, pues a todos los pacientes que tienen problemas de diabetes mellitus tipo 2, que se le aumenta el azúcar, que hay problemas de glicemia de glucosa, recuerda que el control de tu patología no solamente depende de los niveles de glucosa en sangre ni de la capilar, sino de algo que se llama hemoglobina glicosilada. Así que en el momento de realizar tu control, paciente diabético realiza la glucosa basal y la hemoglobina glicosilada y podrás tener un mejor control de tu patología.